El día de hoy me encuentro en Gorion jugando el arcade bug de la cual se me ocurrió un reto que Creo que la puedo pasar mal, la verdad que esto depende de mi suerte Pero creo que la voy a estar pasando un poquito mal en este reto Y es que hace unos días dieron un Keyal de la cual yo me lo guardé para hacer específicamente este video Y como ven dieron estas que tenemos por acá de la cual vamos a estar jugando solamente con las cosas del Keyal Así que voy a dejarme todo esto por acá, como ya saben el reto es hacerme una kill Así que sacamos todo esto por acá, la verdad que me duele sacarme todo esto Pero bueno es parte del reto así que sacamos todo esto por acá Y ya tenemos varias llaves Tenemos varias llaves, que tenemos la bote party, la fusión, la bote, la ability, la ultimate y la box Igual hay llaves que todavía nunca he abierto, por ejemplo la llave de ability no las abrí Después la llave de fusión tampoco abrí, así que bueno vamos a abrir y vamos a ver que tal Yo creo que la más caca serían como que las bote por así decirlo Así que bueno vamos a abrir esto por acá, vamos a ver que nos sale Espero que me toque algún kit, por lo menos me gustaría un kit porque si no Farmear desde cero sinceramente, ok ya me tocó el kit megaman de la cual está bastante bien Porque no tengo ganas de estar farmeando desde muy abajo Pero bueno ya me está tocando afilado y tal Igualmente todas estas cosas mucho no me importan porque realmente tengo Bueno ya tengo el kit completo así que bueno me da igual lo que me toquen Excepto, uy, 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 las notch Si me sirven un montón porque estos si me van a servir para poder pedir piernas Así que lo que tendría que hacer es tirar esto por acá porque esto no me sirve Porque en teoría lo tengo acá efectivamente Y vamos a abrir las bote party que estaría Bueno tenemos la fusión por este lado que la fusión Uy, acá toca cosas interesantes Ok, ok, esto me gusta, me gusta Y vamos a abrir yo creo que las bote party en realidad porque son la segunda más bajita Y vamos a ver que nos salen Bueno si me toca un kit acá, bueno me gustaría que me toque por ejemplo Un last chance, un ultimate me gustaría también O más manzana, manzana también estaría bastante bien así que vamos a ver que nos salen Ok, por ahora me están tocando puros pantalones La verdad que no me sirve para nada esto Ok, me tocaron manzana que está bastante bien Por lo menos ya tengo algo bastante importante Los pantalones me voy a tirar solamente dos Porque bueno esta parte es mejor que la del megaman Entonces me sirve Tengo los webboom que la verdad que mucho no los uso Pero me sirve Tengo el afilado crash que me sirve porque es más chetado que el megaman Y me salió el kit crash Excelente, así que esto lo voy a tirar La verdad que estoy teniendo bastante suerte Esto lo tiramos Y voy a seguir abriendo Voy a ir las ultimas Voy a ir por orden más o menos Y por favor espero que me toque un kit Ok, me tocó el casco Que bueno me sirve porque es más chetado que la armadura El pico también para poder formar un poquito más rápido Me tocó el atacador así que bastante bien Y me acaba de salir No sé que me... Ah, otro atacador Ok, bueno no pasa nada Por lo menos tengo dos atacadores Por si muero Así que voy a tirar solamente uno Tengo el pico Así que bastante bien Lo que tendría que hacer en realidad Es tirar el casco El pico Y el atacador Y voy a poner esto así Porque en realidad eso sería Y bueno estoy bastante bien con tema de armadura Ya me quedan las últimas llaves Abriendo la box Que la box es la más chetada Pero bueno Lo estamos abriendo por orden Así que bueno vamos a ver que nos sale Ojalá me soque un rango Así cambie el rango Por un kit chetado Y la verdad que estaría bastante fácil Ok, vamos a ver que nos toca por acá Me gustaría la verdad que... Y no sé que me gustaría Me gustaría el kit Porque un kit de Ralph Estaría bastante chetado Bastante bien No me voy a quejar Porque bueno Si tenemos un atacador más chetado Con eso vamos a poder sacar bastante daño Así que está bastante bien Igualmente los kits Se farmea bastante fácil Así que podría mejorarme Por ejemplo las elitras O algo así que da bastante daño Y va a estar súper fácil Y por ahora Me va a tocar Por favor dame algo interesante Manzana no quiero Porque ya tengo Me tocó pantalón Bueno la verdad que No me voy a quejar Tengo partes Ralph Así que bueno Va a ir bastante bien Atacador voy a tirar esto por acá Porque este 22 y este 29 Hay bastante diferencia Tengo las abilities Que el ability sinceramente Mucho no me interesan Así que bueno Me tocó ultimate notch Que está bastante bien Porque voy a tanquearla Y me gustaría Ok me tocaron más ultimate notch Bueno está bastante bien Después tenemos la fusión Que es la primera vez Que ahora este kit Y vamos a ver que nos sale por acá Y me tocó El kit cuber Que creo que es más chetado Si es más chetado el mío Pero por ejemplo Es más chetado el crash Así que está bastante bien Vamos a seguir abriendo esto por acá Y me acaba de tocar El megaman Que el megaman Si es una caca Así que bueno Está bastante bien Sinceramente Pensé que me iban a tocar Kit más chetados O sea que bueno Igual está nivelado Porque me tocaron notch Me tocaron manzana de oro PP ítems Así que está bastante bien Así que lo que tengo que hacer ahora Es sacar las partes chetadas Que serían Ok esto es cuber Entonces tendría que sacarme Solamente esto Ralph Y esto no me serviría Porque tenemos el kit cuber Por este lado Así que esto lo voy a tirar Sacamos por acá Esto lo voy a tirar Y esto si lo tengo que sacar Y tenemos armadura cuber Que bueno está bastante bien Yo creo no me voy a quejar La vida no tengo tanto Pero bueno Ey algo avanzamos Ok estoy viendo que no tengo Cohetes ni nada de eso Así que tengo que familar Súper rápido Porque puede ser que me terminen matando Así que me voy a poner por acá De hecho voy a ponerme Y no sé si me conviene Si yo creo que me conviene volar Por si me llegan a pegar No pero que volando No puedo romper rápido las cosas Así que bueno Me voy a meter acá abajo Para que nadie me vea Y encima el pico Es un poco lento la verdad Porque no puedo picar Los bloques de diamante rápido Bueno en realidad Si no sé por qué no me dejaba Pero bueno voy a llenarme Un poquito de coins Y tengo que comprarme Cohetes Y tela de araña Pociones de fuerza 2 Así que bueno Voy a ver si puedo llenarme el inventario Ok yo llenarme el inventario Así que la verdad que no voy a conseguir más cosas Porque ya tengo la manzana de oro Tengo la noche Tengo la cosa más cara Ahora solamente me quedan Cohetes Tela de araña O sea cosas como X Por así decirlo Así que bueno Voy a comprarme Las telas de arañas primero Porque bueno Si no los cohetes no me van a entrar Así que voy a poner objetos Compramos esto por acá Voy a comprarme Y yo creo que 4 están Como siempre sabemos usar 4 están por este lado Así que está bastante bien La verdad Así que voy a dejar esto por acá Creo que estoy en el 3 Si no me equivoco Y tengo que comprarme los cohetitos La verdad que estoy bastante feliz Con el que ya Porque no me puedo quejar Así que compramos esto por acá Hay un total de 4 Bien lo que me falta ahora Sería traer estos coins por acá Porque necesito comprarme Pociones de fuerza 2 Tengo 18 coins Que está bastante bien Voy a usar esto por acá Para ir más rápido Voy a comprarme las pociones De fuerza 2 Que otra cosa no me interesa Y vamos a ver si puedo Formar un que sea un poquito Más el kit Porque tengo partes Ralph Y tendría que mejorarme Creo que después de Quber Sigue Ralph No creo que después de Quber Sigue Sony me parece A ver si Quber Sony, Ralph Y después Bubba Así que bueno Voy a ver si puedo Mejorar un poco el kit Que por ahora Habíamos dicho Sony Creo que Sony estaba por este lado Yo creo que la misión De mejorar mi kit Va a estar difícil Porque va a aparecer en 6 minutos Y solamente agarré Segundo y un bloque De la cual estoy viendo Que hay una persona Y vamos a ver si la puedo matar Si este jugador se anima A pepear conmigo Que la verdad lo dudo bastante No, se va a ir volando Acompañero por favor Si va a venir a pepear conmigo Me sirve un montón Porque puedo conseguir tus bloques Pero sinceramente Este jugador No creo que se anima A pepear conmigo Yo creo que se va a ir volando Cuando se queda muy poca vida Igualmente Miren el daño No estoy sacando tanto Y eso que tengo ¡Ojito! No, casi lo mato Ok, este me está haciendo team Pero compañero no puedo hacerte team Quiero pepear Así que bueno Voy a ver si me meto Por ejemplo En la zona de tradeo Y viene Pero sinceramente no creo Ok, el jugador está volviendo Yo creo que se quiere pepear Pero no se anima tanto Igual Va a estar un poco complicado Porque el jugador Se la va a pasar volando Y encima no tiene full vida Entonces no sé Qué va a pasar acá Me gustaría que me pepeen Sinceramente Pero creo que no me van a pepear Porque uno es seguidor Y el otro creo que Bueno, no se anima a pepear Así que voy a hacerme el tonto Como que estoy tradeando Para ver si se anima a meterse Uy, estoy viendo que está tradeando Por favor compañero No te vayas Que si te mato Va a estar súper No, encima acaba de mejorar Su afilado Ok, estoy viendo que abajo Hay una persona farmeando La verdad que por ahora Solamente me queda pepear Y farmear Pero el jugador Se fue Amigo, literalmente Le caí al lado Y se fue volando súper rápido A ver si puedo encontrarme Algunas personas por acá Pero pasa que la mayoría De personas van a estar en el code Porque se acaba de activar Entonces bueno Van a estar ahí segurísimos Creo que este jugador Quiere pepear Vamos a ver si lo puedo matar Como les dije El objetivo de este video Va a ser hacernos una kill El jugador creo que tiene A ver un kit más chetado que el mío Pero mi afilado Si es más chetado que el de él Porque el creo que es el afilado Sony El jugador se acaba de cagar Voy a ver si lo puedo seguir Pero sinceramente No sé Lo veo con ganas de hacer pvp Pero obviamente va a volar Porque si no Va a terminar muerto Voy a quedarme de acá Si el jugador me sigue Pero no Me acabo de quedar Y si me lo perdí de vista Ok, está por este lado El jugador me acaba de pegar Amor Si lo puedo matar Yo creo que lo mejor por ahora Va a ser pegarle Como que con críticos Porque si le pego un 8 No, no va a salir rentable Lo siento que lo maté Excelente, amigos Es que lo mejor Cuando tenemos un kit bajo Es pegarle tipo de pasitos Y ta, ta, ta De poquito Para sacarle más vida Ya los últimos Le empezamos a pegar rápido Y lo matamos Así que excelente Igual el jugador Estoy viendo que no tiene Nada más chetado O sea, son todas cosas bajas Y obviamente tiene Bastante manzanas Pero bueno La verdad que excelente Yo la verdad que hoy No sé si estoy con suerte O qué Pero la verdad que El reto fue un poquito fácil La verdad Porque me tocaron buenos kits Encima pude matar a una persona Así que yo creo que estoy Bastante bien Voy a ver si puedo agarrar Lo que es Sony Pero no, ya los agarraron Ok, me encuentro pepiendo Con una persona Creo que es la primera persona Que me hemos encontrado En la mina Vamos a ver si lo puedo matar Voy a usar las pociones Fuerzo 2 Y vamos a hacer La técnica que les digo Que es mejor pegarle de un hit Porque así le saco bastante daño Y jugar ojito Que se acaba de cerrar Las telas de araña Puede ser que lo mato Por favor, compañero No vuela, no vuela Porque antes estaba volando Ojito que estaba volando Se acaba de quedar enganchado Se está poniendo nervioso Se acaba de enganchar Creo que lo puedo matar Y lo maté en el aire Amigo, no, la verdad ¿Qué me pasa hoy, por favor? ¿Qué me pasa, amigo? Tengo que mirarme las manos Porque estoy pepiendo en la locura Encima me acaban de aparecer Los bloques Ralph Y no sé Diría que hoy es un día de suerte La verdad que no tengo ni idea Pero acabo de sacar Bastante bloques Ralph Y tal Y tenía que ver si puedo Mejorarme las cosas Estoy viendo que tenía Compre Ralph Y tenía un compre Sony Tenía bloque Sony Tenía el afilado Sony Pero yo lo tenía Pero eso son solamente Las partes Sony Ok, estoy viendo Las partes de las armaduras Por ejemplo En elitas tengo 22 Estas son mejores que la mía Estos cascos user No me sirven Esto tampoco me sirve Los bloques Sony Obviamente me sirven Este pico que sería Cuber Que el mío es mejor Bueno, en realidad está ahí Tengo el afilado Sony Que en realidad el mío es el mejor Tengo bloques Ralph Bloques Donkey Kong Que esto me sirve un montón Poti de fuerza Y creo que ya no me sirve nada más Y creo que con lo que conseguí Puedo mejorarme algunas cositas Por ejemplo Podría mejorarme ¿En qué mina estoy en Ralph? Podría mejorarme por ejemplo Las elitras Que bueno, esto me da daño de ataque Así que está bastante bien Voy a comprar esto por acá Y creo que sí me lo puedo mejorar Sinceramente no lo sé Pero me parece que sí Así que vamos a meternos Por este lado Por acá Bajamos por acá Me saco las elitras Y si me alcanza Excelente Voy a sacar más daño La verdad que Me chete bastante amigo No quiero decir nada Pero me chete La verdad que no creo Poder matar a nadie más Pero lo voy a intentar Porque si me hago Amigo me estoy haciendo más kill Con este kill Que es más bajo que el mío Que con el kill chetado Que tengo La verdad que es una locura Pero bueno Vamos a ver si puedo matar uno más Encima voy 65 kill La idea sería hacerme 5 kill más Pero es una completa locura Así que vamos a ver si encuentro a alguien Pero no sé dónde están Es que la mayoría están en el cot Es que creo que la mayoría Están ahí metidos Encima están chetadísimas Así que lo que voy a hacer Va a ser ponerme por acá Para chichar lo que hay Por ejemplo acá se están partiendo Su madre Acá va a caer otro más Pero me da miedo Meterme ahí sinceramente Porque tienen bastante bien Encima acá adentro Hay como 3 más Pero no sé No sé si meterme La verdad yo creo que Prefiero mirar desde afuera Pero eso me da pocas posibilidades Para poder pepear Porque la mayoría Están ahí en el cot Entonces va a estar un poco complicado Así que voy a ver si encuentro Algo por acá Pero no hay nada Y tampoco hay nadie A ver creo que allá está el Frank de vuelta Me pareció verlo meterse Así que voy a ver si lo puedo matar A lo mejor si lo mato Me vuelvo a chetar Y he dicho Está agarrando bloques Así que compañero Vamos a ver si lo puedo matar Compañero Que si te mato Me cheto Pero el jugador se fue volando Así que no pasa nada Voy a ver si puedo conseguir Cosas Sony Pero la verdad que no Tengo dos stacks Digamos Porque tengo un compre y una stack Pero no me sirve para nada Uy estoy viendo que acá hay dos personas Voy a ver si puedo matar El Heliker este Que parece que tiene bastante gana De PDP Y el otro bueno Ya los mate Así que vamos a ver si lo puedo matar Sinceramente no creo Decir El jugador está bastante agresivo Estoy viendo que tiene Un afilado morado No sé que era eso Pero me sacaba bastante daño Voy a ver si el jugador Si no va a PDP Viene por acá de vuelta Y con esto por acá Y el jugador parece Que quiere PDP Estoy viendo que tiene un kit Bastante bueno Porque se mueve muy rápido Yo no me muevo a esa velocidad Por ende tiene Un kit mejor que el mío A lo mejor tiene uno o dos niveles Más chetado que el mío Pero bueno Vamos a ver si lo puedo matar Yo creo que el jugador Se va a ir volando Y encima el otro por atrás Me está pegando a mí No compañero por favor Ojito que lo mato Lo dejé a cuatro corazones Casi lo mato Creo que lo puedo matar Pero que si el jugador Se le va a pasar volando Me parece que no voy a poder Y ojito que Si quieren cerrar Voy a ponerme la noche por acá Voy a tirarme la puta Y fue eso dos Y a ver si lo puedo matar Que sinceramente el jugador Ay se acaba de ir Ok estoy por este lado A ver si lo puedo matar Ah que este es el Adrián Ay Adrián Que si te engancho de vuelta Ay cagó el Adrián Cagó el Adrián Que puede ser que lo mate de vuelta Y si está poniendo un agrioso Ojito que lo mato Lo mato Lo va a morir Ok termino muerto Lo siento compañero Pero la segunda vez que te mato No la verdad que estoy super feliz Maté a tres o cuatro personas Con un hit super bajo Bueno no es super bajo Pero la verdad que nada Comparado con el hit que tengo yo No sé la verdad que Una locura GG Así que nada gente Espero que les haya gustado este video Denle like, comenten, suscribanse Y nos estamos viendo gente Adiós